Justicia, la Jurisdicción Especial para la Paz, lanzará su primer proyecto restaurativo en la capital colombiana. Con esto, buscan reparar a las víctimas. ¿Cuál será el inicio de este proyecto, Angie Telles? Este 2 de abril, la Jurisdicción Especial para la Paz hará el lanzamiento del sistema restaurativo en la localidad de Usme, que busca que los responsables de los crímenes ocurridos en el conflicto armado, pues, realicen actividades para restaurar y transformar a las víctimas y comunidades afectadas. Es por esto que en el corredor ubicado entre el páramo de Chingaza y la localidad de Sumapaz, se realizará un proceso de restauración ecológica en donde participarán al menos 48 comparecientes inicialmente de la fuerza pública implicados en los falsos positivos. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.